¿Y si con solo mirarte pudiera desvelar tus secretos más profundos? ¿Y si con solo mirarte pudiera sentir con tu corazón? ¿Y si con solo mirarte pudiera ver con tus ojos? ¿Y si en solo un instante fuera posible saber exactamente quiénes somos el uno para el otro? Todo lo que podríamos haber sido tú y yo si no fuéramos tú y yo Una novela de Albert Espinosa